Con el permiso de la mesa directiva y de la asamblea, es para mí muy claro en este comunicado que hay un desprecio de un poder de la República, el Ejecutivo, a otro poder de la República, el Congreso y particularmente el Senado de la República. Es una carta que está firmada por un subsecretario y está dirigida a un senador de la República y además en su carácter de vicepresidente de la mesa directiva. Desde luego que en un orden republicano, en una sociedad que aspira a ser democrática, no puede tolerarse un desprecio así de un poder del Estado a otro poder del Estado. A mí me llamó la atención particularmente que en dos ocasiones en este comunicado se mencionara la labor de gestoría con un desprecio absoluto. Incluso se señala en este comunicado oficial que la Secretaría del Trabajo no requiere de intervención alguna del Senado y que no necesita de los senadores como gestores. Así lo dice el comunicado. Además de lamentar la profunda ignorancia política de quien suscribe porque está eliminando el carácter de representación popular que tenemos los senadores de la República, está despreciando también a los ciudadanos que buscan las instituciones para que por conducto de las instituciones establecidas en nuestro país puedan ser atendidas sus justas demandas y sus necesidades. El escrito realmente es muy grave y quiero manifestar aquí porque después de conocer esta misiva, pues he recibido opiniones de otros senadores y senadoras que me han dicho que han recibido de distintas formas comunicados o expresiones lacerantes a su función como senadores que no importa de qué partido sea el ejecutivo ni de qué partido sea el legislador agraviado. Estos actos, cuando se trata de instituciones de un poder hacia el otro, tenemos que tomar acciones inmediatas. Qué bueno que ha manifestado la mesa directiva por su conducto para todos los senadores el agravio. Al poder del Estado, pero tenemos que llegar a una conclusión porque tiene que quedar muy establecida la autonomía y el respeto al poder legislativo, al Congreso en nuestro país. Y quiero también por último pedir disculpas al senador Ricardo García Cervantes y disculpas a todos los senadores como miembro del Partido Acción Nacional porque el Ejecutivo es proveniente de mi partido y tenemos que hacernos responsables de todos los actos de los funcionarios que integran el Ejecutivo. Así, este subsecretario sea o no militante panista. Muchas gracias.